Salam alaikum wa rahmatullah, familia y amigos, bienvenidos a mi cocina. Hoy voy a preparar a vosotros baghrir, es un crepe marroquí. Los ingredientes son una taza y media de semola fina, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, dos cucharaditas de levadura de panadería y dos tazas de agua tibia. Vamos a preparar la mezcla. En un recipiente hondo ponemos primero la semola, añadimos la cucharadita de azúcar y la cucharadita de sal y la levadura de panadería. Mezclamos con los ingredientes, con una cucharada y luego añadimos el agua, tiene que ser tibia. Mezclamos todo y ahora con la ayuda de una batedora nos vamos a mezclar todo. He mezclado cinco minutos con la batidora hasta obtener un líquido homógeno y luego los vamos a dejar a reposar una hora. Empezamos ahora a preparar los crepes en una sartén muy caliente. He puesto un poquito de mantequilla para que no se pegue. Con la ayuda de un cazo lo cogemos a medida. Tiene que remover siempre, de esta manera. Y ahora lo ponemos directamente. Así como cinco minutos hasta que salen los agujeros de los crepes. Eso significa que está, que casi sale todo ahí. Muchos amigos preguntan si lo hacemos con cuchillo o no, que se salen solos. Falta solamente un poquito. Así con la misma manera, quitamos el primer clips y lo ponemos otra vez un cazo. Hasta que terminamos toda la mezcla que tenemos. Aquí tenemos nuestros crepes untados con mantequilla. Los sirvimos ahí en Marruecos con miel y mantequilla. Si queréis también se puede comerlos con aceite de oliva o chocolate y líquido. Y también con té. Espero que os guste y hasta el próximo plato, inshallah. ¡Gracias! 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 Chau! Chau! Un saludo. ¡Suscríbete al canal!